No se va a hacer bien difícil, pero es un momento donde no pudo haber estado, no estuvo tan malo, de verdad, pude ver que no puso gracias a Dios. Y vuelvo a decir, he dado lo que suceden, hermanos, que de veras tienen un futuro moderado, con Dios todo en tu síndrome. No solo tomemos esos versículos como las leas, sino que realmente lo creamos, lo vivamos. La Dios función, Dios quiere progreso, Dios quiere decir para nosotros, Él quiere que nos acerquemos a Él, y Él dice que Él se acercará a nosotros. Así que recuerden todos los orales, vean un punto cristiano, el barrio que van a sacar de un punto cristiano. Se van a ver uno, uno de las buenas cosas y casi quizás viene a participar de ellos. Así que lo principal que va a ir adelante es, ya no haganse de la mano del Señor, echarle el ojo, echarle el ojo y cantar con Él. Porque lo que viene por delante es, seguro, en algunos casos, pero con la inteligencia que Dios nos ha dado, y con el apoyo de Él, y con toda la revolución que Dios nos ha dado sobre nosotros, no va a dar ningún, o sea, por lo que usted no puede ver, que no va a ser. Yo quiero orientarles una bendición a ustedes, porque ha sido un buen muchacho. Poco con sueños, y centro de las señoritas, que la señorita ha sido lo total. En esta promoción, los babacitos, así calladitos, y las señoritas, risueños. Así que, nos vemos, con ese íntegro, con este ánimo, vamos a retirarnos. De la misma manera como entramos a los bachilleros, con los padres, y me presento a la familia entonces, a los bachilleros, la promoción de los bachilleros, que fue el programa de los bachilleros. Gracias. 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 Gracias.